En el marco de una visita a Nueva York, el secretario de Hacienda, Luis Villaray, sostuvo que el continuo interés de inversionistas en Estados Unidos por las reformas económicas representa un voto de confianza en el país, a pesar de los actuales momentos difíciles. Creo que lo que más entusiasma es el saber que el gobierno mexicano continúa enfocado en implementar las reformas. Las reformas han generado una gran expectativa, tienen un enorme potencial de cambiar el rostro a la economía mexicana, de desatar un crecimiento más vigoroso en beneficio de las familias mexicanas y eso creo que es un voto de confianza importante para el país y pone en evidencia que a pesar de los problemas por los que estamos atravesando los mexicanos, nuestra economía se está moviendo y hay confianza en el país. Villaray sostuvo que el periodo de volatilidad no es exclusivo de México y es producto del entorno externo. Si vemos los indicadores de distintos países, vemos que no fue solamente México el que tuvo un desempeño negativo en sus mercados financieros, es algo que ocurrió en todo el mundo, particularmente en los países exportadores de materias primas y muy señalamente países exportadores de petróleo. En relación con la situación de los mercados energéticos, indicó que México como un país productor de petróleo, la caída pronunciada del precio del crudo tiene naturalmente un efecto sobre otros mercados, incluido el del peso. Estamos convencidos que el atractivo de los campos mexicanos, de las oportunidades que hay en México, es tal que permite seguir adelante con esta implementación. Sobre sus reuniones con inversionistas y banqueros, el secretario de Hacienda destacó que entre sus interlocutores existen muchas preguntas de cómo va la implementación de las reformas, incluida la energética. Este proceso continúa. Tal vez, como lo ha expresado el secretario de Energía, se harán algunos ajustes marginales en el número de campos y en el tipo de campos, pero vamos adelante conforme a los tiempos planeados y conforme a la estrategia que ha dictado el presidente de la República. Pidegaray señaló que un elemento de volatilidad para el próximo año será la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos en términos de su política monetaria. Creo que nadie sabe cuándo van a subir las transversales en Estados Unidos y cómo van a subir, pero de lo que no hay duda es que van a subir. Y eso va a tener un efecto sobre todos los mercados en el mundo, incluyendo México. Creo que estamos preparados, creo que el Banco de México se ha preparado para esta situación también. Y lo importante es que lo podamos administrar estos efectos de una ordenada y que no se refleje un impacto negativo en nuestra economía, en la capacidad de inversión, de creación de empleos. Desde la corresponsalía de Notimex en Nueva York, José López Zamorano.